La Bruja y el Bebé La Bruja y el Bebé Una vez una señora se encontraba lavando su ropa fuera de su casa. Ella era madre de un bebé el cual no tenía mucho que había nacido. Estaba acostumbrada al escucharlo llorar por cualquier cosa. Ese día como cualquier otro, el bebé comenzó a llorar de pronto, pero ella ya había visto que no tenía nada de raro o malo. Pensó que solamente tenía hambre. Así que se apresuró a lavar para terminar y darle de comer al pequeño bebé. De pronto una de sus vecinas corrió hacia ella gritando que un guajolote estaba en el techo de su casa. Ella conociendo las leyendas acerca de las brujas convertidas en guajolotes para acercársele a los niños pequeños y chuparles la sangre. Corrió hacia su bebé acompañada de su vecina. Al llegar ahí miraron como un hilo pequeño estaba pegado en el bebé. Este hilo se extendía hasta llegar a la ventana. Sin pensarlo, la mamá cortó el hilo, corrió y comenzó a salir y solamente se escuchó como el guajolote salía volando. Ahí comprendió lo que había cortado. Era la lengua de una bruja convertida en un guajolote. Pues esta es la historia del día de hoy, una historia corta. Espero les haya gustado este proyecto. Próximamente habrán muchas más historias, un poco más largas. Suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez GM. Si las personas no creen en las brujas, en las índoles, pues están muy equivocados. Porque las brujas y la brujería existen. Este proyecto es hecho por su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Y nos vemos en mi próximo proyecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!